Me dicen que hay demonios en Madrid, que no se ven, pero que están allí, que van entre la gente molestando y que andan en camello por el barrio, que pasan de la intelectualidad, del chotis y la puerta de Alcalá. Que el pichi ya no corta el Bacalá y que don Hilario está colgado. Y que la casta se metió en un cabaret y la Susana en un convento se escondió y hasta el Isidro se cambió por una moto el viejo harán, seguro que hay demonios en Madrid. Seguro que hay demonios en Madrid, que no se ven, pero que están allí, sembrando rascacielos por el foro y especulando con lo que es de todos. Que pasan de la solidaridad y ocupan una suite en el Meliá, que toman por asalto la ciudad y tienen revelado al personal. Las modistillas ya no tienen nada que hacer y en las corralas la tertulia se acabó y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar, seguro que hay demonios en Madrid. Seguro que hay demonios en Madrid, que no se ven, pero que están allí, cruzando los semáforos en rojo, mirando a las cibeles de reojo, paralizando el tráfico rodado por chamber y por sol y por calla que se ven, que pasan en la vida cultural, que no se ven, pero que están allí, que pasan de la villa cultural, del oso y del madroño y lo demás. Las modistillas ya no tienen nada que hacer y en las corralas la tertulia se acabó Y entre el portillo y la arganzuela no hay mozuela que ligar Seguro que hay demonios en Madrid Que sí Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas, mira